¿Qué es la empresa dedicada a la consultoría avanzada? ¿Qué es la empresa dedicada a la consultoría avanzada? ¿Qué es la empresa dedicada a la consultoría avanzada? ¿Qué es la empresa dedicada a la consultoría avanzada? ¿Qué es la empresa dedicada a la consultoría avanzada? ¿Qué es la empresa dedicada a la consultoría avanzada? ¿Qué es la empresa dedicada a la consultoría avanzada? ¿Qué es la empresa dedicada a la consultoría avanzada? Aquí podemos ver en la gráfica ahorros de tiempo que se ha tenido en proyectos en la ciudad de grandes empresas. En lo que va de este año tenemos contratos por 150 millones de pesos y estamos próximos a firmar tres proyectos y un megaproyecto. Gracias.